Frontier Markets es un término que se utiliza para que engloba a una serie de países que hacen parte de los países emergentes. Es un subcomponente de los países emergentes cuya característica suele ser la de tener mayor posibilidad de ganancia pero con mayor riesgo. Una ganancia a largo plazo pero muy alta con un gran riesgo. Todos los días hay desafíos políticos, económicos, culturales también porque no son países, por ejemplo en el que estoy yo en Nigeria, no es mi cultura, no es mi religión necesariamente. Es un desafío constante y sobre todo la necesidad de adaptarse a los cambios constantes que hay dentro del país. Os voy a contar un poquito cómo es Nigeria, qué tipo de país es, qué posibilidades ofrece, qué amenazas tiene o qué riesgos hay a la hora de hacer negocios en Nigeria. Y sobre todo luego explicaros un poquito mi experiencia, una experiencia de ya los últimos 10 años en una empresa que lleva ya más de 35 años establecidos en Nigeria. Y explicar un poquito qué hemos hecho, cómo nos hemos adaptado y cómo hemos sobrevivido y seguido trabajando en Nigeria con muchos frutos y éxitos. Es un país que es un país que ofrece muchísimas oportunidades y que hay muchísimas cosas por hacer. Con un crecimiento anual muy alto el que te ofrece es la posibilidad de abarcar en muchas áreas y ofrecer muchos ya sea bienes, servicios, desde luego. Yo soy muy realista, o sea, yo llevo trabajando en Nigeria más de 10 años, sé lo que hay en Nigeria y sé todo lo que puedo ofrecer, pero también soy muy cauto y aunque me guste el riesgo quiero dejar claro que no es una cosa para tirarse a la piscina así por así. Hay que ir con los pies de plomo y quien quiera aventurarse lo puede hacer pero con mucho cuidado.